Después que se anunciara hace meses la colocación de pasto sintético para la cancha ubicada en la escuela primaria Francisco Goiti en el barrio de La Pinta, el proyecto aún no inicia y al parecer tendría algunas modificaciones con respecto a lo planteado desde un principio. Hubo ahí unos pequeños detalles que se estaban afinando y en cuestión del lugar para ver si era conveniente meterle gradas, meterle sus baños, en fin, el enmayado, en fin, esos detalles que se tienen que analizar bien y para poderlo presupuestar de la misma manera. Lo que se está en veremos es lo consiguiente, que serían las gradas y eso, eso todavía está en veremos, puesto que por la situación del entorno del lugar, sí se tiene que hacer un buen estudio para no perjudicar tanto a los estudiantes, a los niños de la escuela y poder desarrollar el proyecto ahí. Al parecer los trabajos arrancarían a mediados de noviembre, aunque esto por ninguna circunstancia modificará las fechas del torneo, afirmó López Carrillo. Sí, mira, yo tuve una plática informal con el profe Barraza, entonces él me comentó que comenzarían los trabajos a mediados de noviembre, principios de diciembre, entonces estamos a la expectativa, yo también, créeme, cada que puedo voy al Incufides y pues acelero al profe, diciéndole que no nos vaya a ganar el tiempo, puesto que el torneo no se va a cambiar de fecha, o sea, normal es torneo de Semana Santa y ese no lo movemos. No, mira, ya tuvimos un diálogo con el maestro, está de buena manera accediendo, créeme, lo que yo le explico al maestro es que es un beneficio principalmente para la escuela, después, pues bueno, para los deportistas y bueno, ya más adelante se tendrá un acuerdo para que la cancha tenga funciones pues todo el año, ¿verdad? En las mañanas que sea particularmente para la escuela y por las tardes, pues bueno, que se abra la sociedad, que tanta falta hace un espacio de esa calidad por este sector. Para B15 Noticias, Julio César Lara.